que fue ministro de economía del partido de la liberación dominicana, Juan Ariel Jiménez con nosotros. Bienvenido Juan Ariel. Gracias, gracias Iván. Siempre es un gusto estar aquí en la telerealidad, aunque sea a distancia con ustedes. Tú sabes el orgullo que yo sentí estando en Boston. ¿Dónde está el camarada Gray? Gray Macéndez. Cuando este joven que está ahí, Jaime Ivón, ¿ustedes sabían que es profesor en Harvard? Sí, claro. Entérate bien que es así. Eso es un orgullo. Ya él renunció para dedicarse a la política aquí de lleno. Tranquilo, Jaime. Mire, coja para acá, para que lo suyo se le dé en Harvard, está bien, pero online. Quédese aquí, para que se le dé lo suyo. Bueno, para lo que dicen que él renunció, él está en clases ahora, después que termine esto va a volver. Ok, pero bien. Yo estoy enterado de todo. Pero bien, Juan Ariel, siempre te vemos un poquito más allá de la política tradicional. O sea, no emites opinión simplemente para cuestionar un partido de oposición, que no es el tuyo, o para defender el tuyo de algo indefendible. Y eso hace, le da valor a una persona y la gente lo nota, la gente no es tonta. Diosdado Descabellado dijo en su match que tiene con la República Dominicana y con el presidente que lo primero era que aquí se produce petróleo. Y el presidente Abinader le dijo, bueno, pero nosotros tenemos cuatro años que no le compramos petróleo, tiene más, creo que desde el 2015, si no me equivoco. Entonces vuelve y dice, ¿qué es lo que está fuñendo, repulga hoy el presidente Abinader? Si me deben 350 millones, que lo paguen. Pero entonces tú que conoces más o menos el caso dijiste, no se deben 350, sino que se deben 200 y algo. Lo importante es resaltar que sí se debe. Ese es el detalle. Bueno, lo primero es decir que al día de hoy nosotros le debemos a Venezuela 214.3 millones de dólares. Esta cifra la publica tradicionalmente el Ministerio de Hacienda, o sea que cualquier dominicano puede entrar a la Dirección General de Crédito Público y ver el monto que se le adeuda a Venezuela. Para que sepan, este monto es muy bajo. Esto apenas representa 0.5 por ciento de lo que debe República Dominicana. O sea que si República Dominicana debe 100 pesos o más bien si el gobierno debe 100 pesos, a Venezuela le estamos debiendo solamente 50 cheles. Eso no es dinero para República Dominicana. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se termina de pagar? Porque Venezuela, por temas políticos de que tiene años siendo una dictadura, que no reconoce cuando gana la oposición, Estados Unidos ha impuesto sanciones que dificultan que cualquier gobierno extranjero, que cualquier persona, cualquier empresa haga pagos a cuentas a nombre del gobierno de Venezuela o de PDVSA, que es la empresa petrolera. O sea que es un tema transaccional. El problema está en Venezuela, no está en nosotros. Si el gobierno quisiera, paga eso mañana. Eso no es dinero para República Dominicana, pero tiene esas dificultades. Entonces quisiera explicar un poco qué ha pasado con esa deuda. De esa deuda llegó a alcanzar en el año 2014 4163.7 millones de dólares por concepto de Petrocaribe. Nosotros importábamos petróleo de Venezuela y en vez de pagarle de una vez, eso se transformaba en una deuda. Entonces en el año 2015 se hizo una renegociación. ¿Por qué se renegoció? Porque Venezuela estaba desesperada porque alguien le diera dólares, porque se estaba descalambrando la economía. Y entonces negoció que República Dominicana le pague la mitad de lo que le deudaba, pero que se lo diera de una vez. Y es así que se renegocia la deuda con Venezuela y se pasa de 4163.7 millones de dólares a apenas 232.5 millones. Por ese buen descuento que nos dieron en el pago de la deuda. Ariel. Desde el 2000. Sí. Sí. Aclarado esta parte que tiene que ver con Venezuela, muy bien. Y qué bueno que el deudado de cabellado de Tercero es un malagradecido. Porque si tuvieron problemas realmente un momento determinado. Y nosotros que somos un país con situación económica también. Desembolsamos rápido para hacerle un aliciente, ¿verdad? No es más que un malagradecido. Pero como él sí mismo se comporta, así mismo terminará él en el poder. Entrando a otro tema, Ariel. Me extraña el proceso aquí dominicano de la reforma fiscal. Que solo se habla de reforma fiscal y no se habla de reforma tributaria. ¿A qué se debe el proceso? Ese concepto. Esos son términos. Eso es todo lo mismo. A ver. Fiscal tiene gastos e ingresos. Reforma tributaria es exclusivamente la parte de ingresos que se refiere a impuestos. Pero al final eso es todo lo mismo. Lo que sí hubiese una diferencia es si es un pacto fiscal. Porque el pacto, como el nombre lo indica, es un acuerdo. Tú me das, yo te doy. Pero una reforma fiscal o una reforma tributaria es el acto del gobierno aumentar los impuestos por vía de aprobación del Congreso. Juan Ariel, yo quiero preguntarte respecto a lo que estableces de que la República Dominicana no le ha pagado el dinero que le debe a Venezuela por las sanciones en Estados Unidos. Pero el primer trimestre de este año aumentaron las compras de petróleo venezolano en Estados Unidos. Es decir, ¿cómo entonces le paga a Estados Unidos esa compra de petróleo que le está haciendo de manera regular al Estado de Venezuela? ¿Cómo se lo paga entonces? Excelente. Mira, cuando tú eres el jefe del mundo, tú le impones sanciones a los otros y tú después busca la forma de hacerlo. ¿Cómo se lo paga entonces la respuesta? Una preguntita a todos. ¿Y él está donde los jefes del mundo? ¡Mirnores! ¡Calma! ¿Y Juan Ariel está donde los jefes del mundo? Así es. Pero no me pueden quitar la visa. En esa misma línea, Juan Ariel. Pero y entonces, ¿en qué categoría se colocan a todos estos países? En un estado de genuflexión frente a Estados Unidos. Porque mientras por las razones esgrimidas no se le pagó, aunque dentro de lo que ha dicho el gobierno actual es que se trató incluso algún contacto con PDVSA, que no hubo acuerdos, una versión adicional a la que usted plantea. Pero resulta que si bien no compramos directo el petróleo a Venezuela, se le compra, y parecería un contrasentido, se le compra a Estados Unidos que a su vez lo compra a Venezuela y sí llegan a acuerdos. Entonces, esgrimir, epíteto incluido de parte suya, de la dictadura venezolana, ¿es dictadura para quién o para quiénes? O sea, y ya eso entra en el plano un poquito más de lo político y me gustaría que me hiciera la valoración por partida doble. Y Juan simpatiza mucho por el gobierno de Venezuela, ¿eh? El gobierno de Maduro. ¿Por qué simpatiza? Yo estoy haciéndole una pregunta que no tiene que ver con mis simpatías o mis no simpatías. Que son legítimas porque ella paga impuestos también. Son legítimas, pero en este caso yo como que cumplo mi rol de intentar preguntar y aclarar cosas respecto a eso. Eso es otra cosa. Simpatiza por Maduro. Yo soy inmaduro. Sí. Bien. Vamos a ver. Yo no, yo no. Yo soy muy anti el gobierno de Maduro que entiendo que perdió las elecciones con Guaidó y ha perdido las elecciones con Guaidó. Yo soy inmaduro. Ah, bueno, pues yo también. Sí, claro. Yo también. Ya eso sería otra discusión. Ok, perfecto. Mi valoración es que en Venezuela hay una dictadura. Ahora, sí es cierto que los países pudieran hacerle pagos a Venezuela. Y eso se triangula. O sea, se busca un tercero a quien sí le podamos dar el dinero y ese tercero le paga a Venezuela. Y así fue que, por ejemplo, se le compraron las acciones que tenía PDVSA de Refidomsa que se hizo en este gobierno. O sea, que habría formas de hacerlo, pero insisto, hay que triangular. Hay que ver cómo se busca un tercero para mandarle ese dinero. Bien, gracias. Iván, una cosita chiquititita. Que me queda menos de un minuto. ¿Por cuánto sería la reforma fiscal si tú estuvieras liderando ese proceso? ¿Por cuánto le hace falta al Estado? Me estoy montando sobre la inquietud de Greymes. Y debió hacerse hace más de 10 años, Juan Ariel. Varias cosas. Todo depende de para qué. Ahora, si fuésemos a hablar de una reforma fiscal, yo entiendo que uno debería iniciar por reducción de gasto del gobierno. Claro. Entiendo que tenemos que reducir el tamaño del Estado. Sin duda. Y dos, por reducción de la evasión. Ahora, con las nuevas tecnologías, es mucho más fácil detectar y combatir la evasión. Pero hace falta dinero, como quiera. ¿Hace falta dinero? Sí, pero es que cuando se reduce el gasto, se reduce dinero que se está gastando en algo que no es productivo. Y se usan cosas que se necesitan y que tienen mayor capacidad de mejorar la vida. ¿Cuánto del PIB? Yo siento que se ha pedido muchos préstamos. ¿Cuánto del PIB? Porque no hay reforma. Perdón. Se ha pedido muchos préstamos, pienso yo, dentro de mi neofismo económico. Muchos préstamos porque la reforma debió producirse hace muchos años, Juan Ariel. Sí, es verdad. Se han pedido préstamos desde que el país es país. Y sobre todo después de la época de Balaguer, que era muy limitado con el tema de los préstamos. Conservador. El tema no es si se pedía préstamos o no. Es para qué se ha utilizado. El préstamo no es ni bueno ni malo. Bien. Finalmente, Mariano, que no ha preguntado. Vamos a Mariano. ¿Cuánto del PIB, Ariel? Lo que él dijo, mira, Juan Ariel, no te... ¿Cuánto del PIB, Ariel? No te lo han preguntado. Ya dejen a Mariano que pregunte. Juan Ariel, no tendríamos que irnos tan lejos en el tiempo cuando Balaguer, que es verdad lo que usted dice. Pero, ¿y por qué no se cumplió con los tres mandatos de pacto, que era el pacto fiscal y que está pendiente desde hace 12, 13 años? ¿Por el costo político o por qué? No, porque el PRM no quiso firmar el pacto eléctrico, a pesar de que desde que llegó el gobierno firmó el mismo sin cambiarle una goma. No, Juan Ariel, es que yo no estoy hablando del pacto eléctrico, estoy hablando del pacto fiscal. El pacto fiscal era el tercero. El pacto fiscal era el tercero. Era el primero en la lista, era el primero. No, no, el primero era el educativo. El educativo se conoció. El segundo era el eléctrico y el tercero era el fiscal. Vamos a ver, Mariano. Mariano, pero rápido. No como Ivonne, ahí, al punto. Gabriel, lo único que quiero es felicitarte por tu grandeza, siendo un político de oposición, siendo un político de oposición, que sea tú el que salga a dar estos datos, a ti te engrandece y te felicito. ¿Tú sabes lo que yo luché para que tú hiciera una pregunta? La pregunta la hicimos. Gabriel, no te dejes meter al medio, presérvate para que sea candidato a presidente. No te metes en eso de la Secretaría General. Gracias a Juan Ariel Jiménez. Brillante, brillante. Gracias. Continúa dando clases allá en Harvard y te esperamos aquí. Gracias.